¡Hola Enigmas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Y bueno, en esta ocasión seguimos modificando la casa de mi sim La verdad, pues una disculpa, vamos a vender este Una disculpa, pensé que me iba a alcanzar un video para terminar toda la casa Pero bueno, ya se dieron cuenta que checo todo Quizás no soy la mejor persona para decorar una casa Pero sí voy checando poco a poco Y me tardé demasiado, el video se alargó muchísimo Así que, bueno, tuve que hacer un pequeño corte Pero aún así seguimos, se iba a poner esto de oso Aún así seguimos con el video La verdad, esto lo quería hacer en un video que fuera en vivo en YouTube Pero bueno, la verdad, moría de ganas por modificar mi casa Ver si me quedaba algo bonito Y bueno, ya no me esperé, empecé a grabar Espero que no sean muchas partes Máximo espero que sean tres O de dos a tres Porque no quiero que el video sea súper, súper largo Aún así, el video que va a ser en vivo Todavía lo voy a hacer de los Sims Nada más que esperenme Ahorita se me complica un poco por los tiempos Pero de que va a llegar ese video Va a llegar Vamos a ver Ahora, aquí, aquí, aquí Tengo una pequeña duda Porque No me alcance para algo mejor Ay, cuatrocientos Vean, me voy a acabar el dinero en el puro baño Bueno, no, solo en el baño, verdad También ya tengo el cuarto Ah, iba a poner un espejo Ah, no, mejor el espejo lo voy a poner en el baño Vamos a ver Ah, estaba pensando en comprar de esta Pero cuesta dos mil cien Ah, es que esta trae este La ducha y la bañera Rara vez veo las bañeras desde un comienzo Si se dan cuenta, luego, luego que llegué Compré esta de De, ¿cuánto será? De quinientos En lugar de ver las, las, las bañeras Y la bañera más económica cuesta doscientos cincuenta Cuatrocientos cincuenta Esta que es bañera Con patas de ducha Bajo el mar O sea, son las dos en uno Esta me gusta mucho Por el, el diseño Siento que se ve como elegante Miren, una bañera de hidromasaje Esta espero que en algún momento Nos logre alcanzar Esta Es bonita Pero muy cara Preferiría comprarme esta Bueno, sobre todo ahorita que no tengo mucho dinero ¿Por qué? Pues porque son dos en uno Esto también me parece Elegante Pero más como ¿Cómo se podría decir? Más clásica Es que me convendría Bueno, ya sé que vamos a hacer primero Vamos a A pintar El baño Ahora vamos a empezar al revés A ver qué tal nos va de esta forma Vamos a pintarlo Eh, aquí hay azulejo Pero No sé si utilizar azulejo Ah, miren Puede, puede quedar así Siempre me, me ha gustado Este Pero siento que sí Sería más como para la bañera blanco con negro ¿No? Siento que ahí le quedaría Perfecto No Estos son más pequeños, creo Ah, no, de hecho son más Bueno, creo que son igual de grandes Este, miren No, no, no El problema de este es que siento que sí parece como Muy de alberca, ¿no? A ver este Ah, bueno, de hecho este Suelo ocuparlo más en las cocinas No sé por qué Un verde A ver, espérenme Déjenme ver si puedo comprar una Una lámpara Y ahorita la vendemos Porque de verdad Eh, siento que Que no veo bien los colores Vamos a ver Ah, quítale este Son este Muy grandes Pero Pues creo que no se verían mal ¿O sí? A lo mejor y sí, ¿verdad? Y yo aquí Confiando En que no se ven mal Y van a terminar viéndose feos ¿Qué tal? Ándale, ¿qué tal uno de estos? ¿Qué tal este? ¿Qué tal? No, no La verdad Sí me está convenciendo Esos Que son gigantes No Pues sí Creo que Creo que sí Voy a poner estos Perfecto Bien Ahora El baño Bueno, no El baño no El piso del baño Miren, aquí también hay estos No De color rojo No No sé No sé A ver A ver No ¿Qué tal? En azul No, ¿verdad? No sé aquí Cómo Qué podría quedar Ese sería como Como el clásico De aquí, ¿no? Son igual Este Cuadros Pero son cuadritos Más pequeños ¿Qué tal estos? Ándale, ¿podría quedar estos, eh? O A ver, a ver, a ver No Iba a elegir estos Ah, pues ¿Qué les parece así? No, ¿verdad? Creo que no Creo que no soy tan bueno En los pisos ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? A ver No, no me gusta La verdad Aunque ya lo iba a dejar El otro Así Así Me parece bien Creo que Creo que no No se ve tan mal Ahora sí Vamos a ¿Sí me alcanza todavía? Sí ¿Qué tal si ya no me alcanzaba? Miren este De color Este Rojo No Acá muy Muy estilo gótico Ese Con verde También se vería bonito Azul Muy clásico ¿No? El azul Para algo de los baños Yo creo que le voy a dejar ¿Qué tal el verde? Me gusta este verde Vamos a dejarlo Vendemos esto Lo dejamos aquí Así Yo creo que sí Ahora Ahora vamos a ver Si hacemos un cambio También de esto Aquí tengo algo Pensé que la había vendido Pero no Solo la guardé Vamos a ver Ah miren Este El retrato que tengo Es el de la Imagen Se podría decir Es este Bueno Ya Dejemos eso 365 No Están muy caros Esos No vi el precio Solamente quiero ver Cómo se ve Ok La verdad No me gusta mucho Pienso No sé ustedes Pero pienso que Podríamos dejarle Algo clásico Como que también El color café Que tiene este Pues combina Con el verde Creo ¿No? A lo mejor Y yo simplemente Estoy aquí Diciéndolo Este A ver A ver Es que no sé Si Si ponemos este En medio O lo ponemos Chueco Vamos a ponerlo En medio Ahora Vamos a ver Los Los lavabos O fregaderos Dependiendo Este me gusta Pero Hasta cierto punto Pues no se vería mal Pero creo que El que tengo Se ve Bien También lo que se puede Poner Son como Ay no me acuerdo Cómo se llaman Estas cosas Eso que está En la cocina Y se arma Como un pequeño baño Y se le pone Ay no Aquí no era Aquí no era Y se le ponen Estos Esos fregaderos Y se ve Pues se ve bien Se ve elegante Pero si no tenemos Mucho espacio Nos conviene más Uno de estos Pues yo creo que Si le voy a Si me voy a quedar Con este Solamente Vamos a ver Que Que color Le ponemos Pues yo creo que Le voy a dejar Este color Para que más o menos Combine Ahí está No 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 me convence Ahí está Y ponemos Este aquí No Aquí Así quedaría No sé O ponemos Este por acá Es que este No No cabe No Yo creo que si Lo dejamos así Perfecto Ahora Vamos a eliminar Esta Ponemos Este Porque si ya lo tenemos Pues hay que aprovecharlo Solamente vamos a cambiarle Un poquito El color Ahí está Perfecto Ahora Vamos Por la cocina Cuanto dinero nos queda Ay ya Se nos está acabando Pero bueno Vamos por la cocina La verdad La verdad creo que Todavía podríamos Este Todavía podríamos Terminarla Miren esos colores Muy este No sé si Llamarlo llamativo O como llamarlo Pero creo que Para ciertas Ciertos lugares Podría verse bien Un verde No 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 Ay aquí Si tengo dudas Ay no Creo que nunca había visto Estos Miren como plumas Aquí creo que si tengo Muchas muchas dudas Porque no sé Ah estos son Los que les digo Que uso mucho Para las cocinas Y bueno Les digo Tengo muchas dudas Aquí en la cocina Porque no sé Cómo Cómo podría verse Mejor Si pintada Si con Este Azulejo No creo que Azulejo No creo que Yo sé mucho Azulejo Tenemos este Paneles Aunque bueno No se verían mal Con paneles Pero no 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 Vamos a ver aquí Pero no No es igual Que este No de hecho En cuanto se vería Más Ay no no Como que más bonito Como que tiene Más detalle Entonces Bueno La cocina Tampoco debe tener Así como que Tanto detalle ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que más Llama la atención Ahí Creo Que es el Pues el contenido ¿No? Las cosas que tiene Bueno yo creo que si La voy a poner así O no 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 mejor no A ver De nuevo De nuevo Vamos a poner un poquito De luces Ahí está La que sea Perfecto Ahora sí Vamos a buscar Un poco de Pintura Pensé que esa Tenía más opciones No Este me gusta Pero así como que Para una Una cocina Mucho más Futurista O algo Por el estilo Ándale Este me gustó Lo que sí No me he dado cuenta Es cuánto Me cuesta Cada Cada pintura Porque creo que hay Desde muy caras Hasta ¡Ay no no no! No supe que pinté Ni que quité Pero bueno Ya está Siento que Este también Quedaría bonito Como para Una sala Más este ¿Cómo se pudiera decir? Como que más basado Hacia el oriental Algo así me Me llamó la atención Bueno Vamos a buscar Es que no sé si Cambiarle algo A la cocina Hablo de esto ¿Por qué? Porque no me alcanza Para muchas cosas ¿Cuál tengo aquí? Ok Tenemos este Ah no no Tenemos este Este me gusta Pero igual Es como un estilo más No sé Como más rústico No no sé Algo así El más bonito Pues es este Pero está bloqueado Bueno no Ya también está este No Es este Tiene 14 mil A 3 mil Este Y sí Completamente futurista Vamos a ¡Ay está muy caro! Vamos a quedarnos Con el que tenemos Porque siempre Las cosas de cocina Son súper caras Vamos a ver Si podemos cambiar El color A ver a ver No 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 A lo mejor No Vamos a dejarle Este color Porque No sé Siento que combina Bien con la pared No se ve tan Tan mal Tenemos aquí La ventaja De que tiene Muchos tonos Este Este mueble Ahí está No 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 Claro Con el tiempo Y espero que no sea Mucho tiempo Voy a empezar A cambiar todo Conforme vayamos Ganando más dinero Así Perfecto Este también Se queda así La puerta La voy a dejar Por el momento Así ¡Ay! No debí haber vendido Ese Bueno Vendemos este ¿Por qué? Porque lo voy a seguir Utilizando Vamos a ver Todavía nos faltan Los anaqueles O como se les llame Que van aquí arriba Pero eso ya Ya será después También me gustaría Poner una barra Pero igual Ya será después Por ahora Vamos a poner Este Ay no Necesito este Para alumbrar Otros lugares Ay no Les digo que Ah miren 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 Ay se ve Bonito Pero creo que Estas lámparas Y este tipo de pared Sería más como para una sala Entonces vamos a variarlo Un poco ¿Qué tal este? El problema de este Es que solo Alumbra Así Hacia abajo Este si alumbra más Oiga no se ve mal A ver ¿Qué es esto? No Ay a ver A ver A ver ¿Era este? Siento que este quedaría Como para la cocina ¿No? Pero ¿Cuáles son los que puse? Ah Los redondos ¿Qué les parecen estos? Esos me gustan Pero son como que Igual más como para una sala Creo Voy a poner solo una Hay que se quede Ahora Vamos al comedor Perfecto ¿Cuánto dinero me queda? Vamos a ver Bueno todavía tengo Un poco de dinero El comedor ¿Dónde está? Aquí está Yo creo que igual Ay se me olvidó algo Se me olvidó algo Bueno Aquí voy a bajar bastante El dinero Pero Debo de poner un Un piso No aquí no era Era en madera Tengo pensado este No sé Pues a mi gusto No quedó mal Pero A ver A ver A ver Así Así Me gustó Más así Perfecto Ahora Vamos a lo que es El comedor No, no Vamos a ponerle Este Ay, no sé ¿Cuál? No 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 Tampoco ¿Cuál Podríamos ponerle O le pongo Solo pintura ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? No El problema es que Pues el lugar Todavía sigue siendo Un poco pequeño Así que No puedo poner Un comedor Súper grande Eso me lleva A no usar colores Así como que Muy Muy sofisticados Porque Creo que Si no Si tiene un color Así Se esperaría Como tener Igual, ¿no? Muebles muy caros Muy grandes Ahí está Ahora Vamos a comprar Una mesa Y creo que Nos va a faltar Tanto mi estudio Como la sala ¿Por qué? Porque ya no tengo Mucho dinero A ver ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? No Es que Esta es la Creo que es la mesa Más grande que hay 1500 Y si la pongo No cabemos Esta es parecida Es que si hay mucha Bueno Estas son las más Las mesas más grandes De ahí Siguen estas otras ¿Qué tal esta? No se ve fea Algo así No Y de aquí Ya vienen Las Que son muy chiquitas Como la que tengo ahorita ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver No es que Estas son más Mesas de centro Pues yo creo que Si me voy a quedar Con esta mesa Con la Con esta ¿Qué tal así? No No me gusta No Es que siento Que se ve muy Fea la madera No sé si Si es así O solo soy yo Esta Quedo con esta Aunque No sé Si deshacerme De esta mesa Me gusta Como para el jardín O algo Pero también Necesito dinero Así que yo creo Que si se va A ver Voy a tener que Sacar Las cosas Ahí está ¿Cuántas Si caben? Ahí si caben Cuatro por lado Y aparte Una por acá Una por enfrente Bueno Dos por enfrente El problema Es que Yo creo que Ya no pasamos Aquí ¿Verdad? ¿Qué tal si pongo Esta por acá? No, no, no ¿Qué tal si ponemos A ver Quitamos el bote Un poquito Ponemos esta Aquí El problema Es que no sé Si mis sims Puedan pasar Si pueden pasar Por este espacio Se lo dejo Así Ah, bueno, bueno No, no Podríamos Colocar Esta aquí Esta aquí Me gusta Ese color Así En rojo También se ve Bien Porque Como que El color Contrasta Bastante Ah, no lo sé No lo sé No, yo creo que Lo voy a dejar así Con naranja Ahí está Perfecto Voy a comprar otra Voy a comprar otra Oh, yo no sé cuánto dinero Tenga No sé si ponerle Otra Y otra Bueno, ya lo puse Ya La pregunta Sobra Solo espero De verdad Espero Que mis sims Puedan llegar Hasta esta silla Y hasta estas sillas Porque si no No sé No sé qué voy a hacer Bueno, sí Claro, verdad Quizás Hacemos para que A lo mejor Pase Pero perdería mucho El sentido Así que no Y nos queda Muy poquito Dinero ya Aquí Aquí No sé si ponerles Por ejemplo Una de estas Se vería bonito Pero creo que Quedarían más Algo así Miren Ah, perfecto ¿Qué será? Una y dos Oh No, es que esta ya puse También estaba pensando En ponerle Algo así No No Algo por acá No Me gustan mucho Este tipo de De lámparas Esas me gustan mucho Por el estilo Que dan El problema Es que sí Solo dan Luz hacia abajo Esta Esta Podríamos ocuparla Aquí ¿Cuánto cuesta? Bueno, no sea tan cara Todavía no termino algo Y ahí voy por Por más Bueno, por lo menos Yo tengo esa iniciativa ¿No? ¿Esto qué es? Ah, miren Bueno, vamos a ponerle Yo creo que Pues sí La que había pensado El problema Ah, miren Esta 140 Cuesta esta ¿Y esta cuánto cuesta? 130 Por 10 Esta, miren Es que ponerlo en medio Se va a ver muy bonito Pero siento que no Lo hombra tanto Entonces ¿Dónde estoy? Entonces mejor vamos a poner Una y una Y podríamos hacer que la mesa Quede en medio Ahí está Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se está viendo? La verdad Espero que se esté viendo bien Porque si no No sé qué voy a hacer ya Tenemos este Ahora Sí Voy a poner Es que ya Ahora ya no sé Si pongo Esa lámpara O ponemos esta Por ejemplo O ponemos Esta O esas Que son más pequeñas Pero Siento que se ven bien Estas Hasta podremos poner aquí Bueno No Yo creo que sí voy a poner esta De qué color En negro Me gusta Cómo se ven Aquí el problema Es que no hemos Es que ese es el problema También cuestan mucho La pintura O el papel tapiz Vamos a poner Este Ah bueno Voy a tomar prestado Ah no Ya tenemos uno Ah lo acabo de vender Bueno Ponemos Prestado esta Ahora Vamos a ver A ver A ver A ver No Aquí no era Era acá Acá Ay no ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? No No ¿Cuál era? ¿Cuál era? Creo que era Este No Ah ya no me acuerdo Cuál era Había pensado Este Pues creo que no quedaría Tan mal Bueno Bueno Enigmas Hasta aquí voy a dejar el video La verdad Ya se me volvió a ir el tiempo Demasiado Y yo ni siquiera me he dado cuenta Pero bueno El siguiente video Ya terminamos La casa Por lo menos Perdón Por lo menos El estudio Aunque creo que debería ser No 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 Voy a hacer el estudio Y si me sobra dinero Nos vamos por la sala Si no pues A trabajar Y terminamos Lo que nos falta Incluyendo Este pequeño espacio Que es como una sala De estar O algo así Voy a poner Así que Sin más Hasta el siguiente video Enigmas No 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 ¡Gracias!